¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos una ensalada de zanahoria. Los ingredientes que necesitamos son 300 gramos de zanahoria ya rallada, una cucharadita de orégano, una cucharada de azúcar moreno, la ralladura y el zumo de medio limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es preparar el aliño de la ensalada. Para ello, en un cuenco ponemos la ralladura, el zumo, el orégano, la cucharada de azúcar moreno, un poquito de sal, pimienta negra y tres cucharadas de aceite de oliva. Esto lo vamos a mezclar bien. Todo bien, lo vemos. Y se lo vamos a añadir a la zanahoria que tenemos rallada. Y ahora tenemos que moverlo todo bien, para que se mezcle bien toda la zanahoria con todos los sabores. Y lo tenemos que dejar reposar, antes de servirlo aproximadamente media hora. Si podéis dejarlo una hora, mejor que mejor, en el frigorífico y lo vamos a ir moviendo de vez en cuando. Ya tenemos lista nuestra ensalada de zanahoria. Un plato muy sencillo de hacer, pero que estoy segura que os va a sorprender el sabor. Probarlo y ya me contaréis. Hasta pronto. Gracias.